En el mes del niño, esta obra es muy significativa. Se trata del vocero, periodiquero, bueno a veces lo han puesto como por dosero, pero en fin, de todos modos se trata de un niño que se siente orgulloso de ser útil, por eso el término que le han colocado en ocasiones en algunas exhibiciones fuera de la colección del acervo, le ponen el vocero, de ninguna manera, hay que recordar que en el mero porfiriato, porque esta obra es dentro del porfiriato, los niños sí trabajaban muy duro en los obrajes antes y en las industrias después, sobre todo las textiles, pero lo que no quiere decir que los niños en el campo no trabajaran. Y el asunto de que un niño en el medio urbano trabaje era muy significativo porque le permitía al adolescente, al puberto, al jovencito, niño, llevar dinero a su casa, pero un dinero bien ganado. Esto es haciéndole reconocer una dignidad humana que no se le reconocía al interior de los obrajes ni al interior de las fábricas, porque ahí a veces se los consideraba con una responsabilidad de adultos mayores, trabajando de sola a sola o a más, y con unas responsabilidades por encima de su competencia. Si se dañaba alguna pieza del telar o de la tejedora, se las cobraban o a veces los castigaban de manera muy dura y muy ruda, a los niños. Esto no solamente pasaba en México, pasaba en Inglaterra y en Francia y en otros países. No es disculpa, sino que a lo que voy es la consideración que se tiene del niño en ciertas sociedades y en determinados momentos. Esto del Día del Niño nace después de la Segunda Guerra Mundial a través del organismo de la Organización de Naciones Unidas, que entonces pone especial interés en que se vea por los niños al interior de las familias y también en los colegios y también en el mundo social, pero sobre todo en el mundo laboral. Esto no quiere decir que los niños no trabajen y contribuyan en su familia a llevar el dinero que se requiere para el funcionamiento del hogar, pero con dignidad. Y de alguna manera este cuadro, pese a que el niño está descalzo, hay una gran dignidad en la representación que hace Carlos Rivera de este jovencito. ¿Por qué? Porque él pudo haberlo puesto de una manera deplorable, posiblemente debe haber algunos por ahí en esa época, pero en el caso de Carlos Rivera, elige a alguien con el que él establece una comunicación visual, como podemos observar. Aquí el más importante es el niño, no importa que esté descalzo. El asunto es que hay una dignidad humana en el niño, no se le ve maltratado y está posiblemente en uno de los parapetos de las bancas de piedras de la Alameda. Es posible, se han hecho algunas sugerencias de que pueda estar en ese sitio. Y lo que sorprende mucho es que Carlos Rivera, pues ha pasado la historia del arte como paisajista. De hecho, en el acervo del MAE, del Museo de Arte del Estado de Veracruz, pues ahí tenemos la fortuna de tener un amplio repertorio de obras de Carlos Rivera. ¿Por qué? Porque se le considera un artista veracruzano. Pese a que Carlos Rivera no haya nacido en el estado de Veracruz, él nació en la Ciudad de México en el año 1855, pero muy joven se trasladó a la ciudad de Jalapa. De todos modos, estudió en San Carlos, en la Ciudad de México, pero su vida completa la hizo en Jalapa. Casó en Jalapa, contrajo matrimonio con una señorita tamborrel, tuvo a sus hijos y se hizo cargo de un empleo muy importante desde el punto de vista federal porque lo eligieron a él para hacer el recorrido entre cañadas, montes, valles, etc. a través de una oficina que era muy importante para hacer ese levantamiento topográfico exigido desde la Ciudad de México para hacer los levantamientos a nivel nacional. Es así como Rivera, además de por el gusto de hacer la pintura de paisajes, hace también, levanta planos topográficos, hidrográficos, que le sirven a él para observar sus pinturas como para enviarlas a la Ciudad de México para que puedan ellos agregarlo a su, digamos, estudio de piedras, de rocas, de pórfidos, etc. Porque además él iba definiendo completamente cómo era la parte, digamos, científica de los temas que estaba consignando por la vía de lápiz, por la vía de la tinta, por la vía del color. Entre muchos de los sitios que él toma para enviar a la Ciudad de México, pues están todas las vistas de Jalapa, están todas las vistas de la Barranca de Metlac, las del Cofre de Perote. Alrededor de Jalapa casi todo, Orizada por supuesto, el camino para Fortín y Córdoba. En fin, también hacía dibujos de árboles, pero lo suyo era el paisaje, con diferentes perspectivas, tomando en cuenta una visión panorámica, como el caso de las panorámicas de Jalapa, de una perspectiva de altura, como el caso del citatepel o del Cofre de Perote, y también de las profundidades, o sea, en lo que llamamos una mirada en picada. Bueno, Carlos Rivera, además de haber estudiado en San Carlos, tuvo la fortuna de tener excelentes maestros. Él, en sus memorias deja dicho, bueno, y se consigna en los archivos de la academia, fue alumno del maestro Eugenio Landecio, el pintor italiano que vino, invitado por el gobierno de la República, para hacerse cargo de la cátedra del paisaje, que hasta entonces no existía. Y después, uno de sus alumnos, que después fue amigo directo del maestro Landecio, fue José María Velasco. Y en el caso de Carlos Rivera, tuvo oportunidades de haber sido alumno, tanto de Landecio como de José María Velasco. Y particularmente José María Velasco, no solamente lo hace su amigo, sino que también lo pondera, diciendo y dando a conocer que es su discípulo más aventajado. Tan es así que en diferentes ocasiones lo invita para que su obra represente a México en las exposiciones internacionales que se desarrollan en los Estados Unidos. Bueno, en el caso de esta figura que nos ocupa, es útil considerar que la figura humana, que por eso este cuadro pertenece, así como otros se llaman paisajes, aunque sean de rocas o de cielos o de marinas, en el caso de esta pintura, el género pues es pintura de figura. Y a pesar de que no es un retrato, no tenemos ni nombre ni apellido, no tenemos el nombre del modelo, parece ese retrato por la manera en la cual se comunican visualmente, como ya lo dijimos antes, tanto el modelo como el artista. No está tipificado, digamos, no es el aguador o es alguien incógnito. Aquí hay una interacción visual que permite reconocer casi como un retrato a esta figura. ¿Por qué la figura en medio de tanto paisaje que hace Carlos Rivera? Porque en San Carlos, como en cualquier academia, a los alumnos ya para recibirse o aventajados, se les impone un tema que tienen que desarrollar y que califica un jurado de tres o más maestros. Recordemos que a Rosas le impusieron el tema de la Vuelta del Soldado, un tema figurativo, narrativo, casi histórico, pero sí anecdótico. Y en el caso de esta pintura de figura, habiendo él sido discípulo de los más grandes paisajistas, le imponen una obra de figura. Como en este caso, el llamado el papelerito, el boceador. Nos quedamos con eso.